Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto mi vida esa vez solo era un sueño Y enseguida me viste rodar como hojas al viento Era el tiempo en que yo enamorado Aún no sabía que destino mejor respondía Ser querido pues bien olvidado Hoy quisiera que por fin te aparecieras Me sonrieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Solitaria frente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Ay mis amores Si un mío nunca me los diste Cuidame Para arrebato de mi vida loca Dios te bendice Ay que así que Para que no te me acabaras Viejo Pues sí Era triste saber que no había una razón en tu vida Para amarme y dejar que algún día se cumplieran mis sueños Y hasta quise enfrentarmele a Dios y pedir de rodillas Que dejaras todo por mi amor sin sentir tanto miedo Duele ahora saber que lo amado no pudo llegar Y es así porque Dios lo ha querido y así lo será Fue imposible tu amor pero creo que algo sentiste Al mirar en mis ojos lo triste Que causó mi imposible deseo Y hoy quisiera Que por fin te aparecieras Me sonrieras Y llorarás con mis penas Cuanto diera Por llegar allá Mi vida Y encontrarte Solitaria En esa esquina Y en un arrebato De mi vida loca Darte un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Darte un besito En la boca Y en un arrebato De esta loca vida Darte un beso A mi en la boca Darte un besito Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.